Puro Michoacán Será porque en esas tierras no hay hombres que sean cobardes A esos hombres de la tierra lo mejor es no buscarles Año con año el gobierno que mamucho sembradíos Pero ellos como si nada no les da sueño ni frío Dicen la tierra es muy grande, tengo otros bien escondidos En las sierras michoacanas muchos han hecho fortunas Van sembrando sus plantitas para colar luz de la luna Va a mandarla al extranjero que los cueros la consuman Muy cerquita del agua que la salsa tuvo volando ¡Alto porque tienen miedo! ¡Saben que más han tumbado! ¡Toma se oyen los rugidos de los cuernos disparando! El gobierno michoacano ya sabe con quien se mete Con vatos bien aventados te apacitan y te peguen Para entrar a cualcomán es de pensarlo dos veces Adiós tierras michoacanas ya me voy pa'l otro lado Se terminó la cosecha a disfrutar lo ganado Otro año hecho más me dieron Así son los michoacanos ¡Alto porque tienen miedo! Gracias.